Vamos a continuar con alguna misión nueva Aquí tenemos a este señor A Ritz Vamos a ver que quiere Edición 27 Lábrame las tierras ¿Qué Pokémon tierra que necesita? ¿Crees que será un Pokémon de tipo tierra? Pues se puede caer los hipopótamos Mira Espérate Este mismo Espérate Este que feo Solo sonríe, no mueve la boca ni para hablar Vale Esta misión es sencillita Ampliación de la huerta Vale ¿Y cómo planto yo ahora en la huerta? La huerta La huerta puede pedirle a Napa que cultive cosas para ti a cambio de dinero A ver los cultivos entre los que elegir Nunca se sabe cuál saldrá Qué tal saldrá la cosecha Pero haré lo que pueda ¿Te gustaría probar alguno de estos cultivos? Mira Mira Bamburi por ejemplo No tengo pasta No tengo pasta Que se aprovechen No lo estaba aprovechando hasta ahora Pero necesito vender Creo que es el... ¿Este? ¿Lo puedo vender? No A este sí puedo venderle Ostras y éste tenía recetas y todo No me acordaba Pepita de oro Te desprendo Te desprendo un brillo espectacular Puede venderse a un precio muy alto en el bazar Bueno, por ahora... Con estos 6.000 le vale Toma 59 Superboss Me va bien Vale Vamos a poner que cultive uno de Bamburis Que esto es para hacer Pokeballs Y... ¿Cómo? Ah, que lo planta todo en las dos Pensaba que sería una... Un poco de una cosa ahí Con nada ¿Vale? Vale 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 Pues planta lo mismo en todas las... Que tengas tú Pero bueno Me gustaría que fuese... Una de una y otra de otra Y para poder aprovecharlo más Vale Vale Pues planta lo mismo en todas las... Tres 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 Gracias por ver el video.